listo bueno pues muy buenas noches a todos bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de este y bueno pues el día de hoy este vamos a tocar un tema que pues no no habíamos tocado nada este me da mucho gusto primero que nada pues presentarles al doctor José Miguel Torres él es eh cardiólogo pediatra es egresado de la de la UMAE del Centro Médico Nacional de Occidente y posteriormente egresado de cardiología pediática del de la UMAE del Centro Médico del siglo XXI para posteriormente hacer el posgrado en cardiopatías congénitas este bueno pues José eh nos conocimos aquí se conectó en el journal este y y y y un día me escribió para estar aquí con nosotros y pues un honor ¿Verdad? Porque porque él es él él nos va a hablar de este tema de cardiopatías en el adulto que como les había comentado es un tema súper importante de repente hablamos ahí que está abandonado en algún momento por está está en ese intermedio entre el cardiólogo pediatra entre el cardiólogo de adultos este bueno pues vamos a ver de qué se trata tu charla José te agradezco muchísimo muchísimo estar con nosotros hoy y bueno pues vamos a escucharte la palabra es tuya muchas gracias muchas gracias este a Charlie por la invitación este pues sí como dijo él es un tema que es importante saber qué está pasando porque finalmente nos nosotros como yo digo yo soy cardiólogo pediatra de formación y de 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 pronto pues cuando el niño se convierte en un adulto pues decía qué pasa con ellos no quién los ve o de quién es la obligación de verlo del cardiólogo de adultos del cardiólogo pediatra y pasa y y lo vemos más frecuentemente pues cada vez va a haber más adultos con cardiopatías congénitas y si bien los cardiólogos de adultos pues tienen algo de entonces pues a veces no no conocen o desconocen las cardiopatías muchas veces también tienen la idea de que ya no se les puede hacer nada a los pacientes nos ha tocado ver de pronto ahí que no pues ya este vivió lo que tenía que vivir no y dice tú híjole pues no realmente le puedes dar algún tipo de tratamiento para que mejore su calidad de vida e incluso algún tratamiento curativo entonces vamos a ver qué estamos haciendo en México en las cardiopatías congénitas del adulto entonces bueno sabemos que en el mundo la incidencia de las cardiopatías congénitas va a ser más o menos de cuatro a cinco por cada mil nacimientos y si bien en México pues todavía no existen bases de datos que registren de manera sistematizada la frecuencia pues el cálculo se basa más o menos en la prevalencia que tenemos a nivel mundial que es de ocho a diez por cada mil nacidos vivos y si lo extrapolamos a la a la tasa de natalidad que existe en nuestro país pues esperamos que nazcan aproximadamente de dieciocho mil a veinte mil casos nuevos por año entonces pues vamos a tener muchos pacientes cardiópatas y vamos a ver que muchos de estos pacientes van a llegar a la vida adulta no digo ya están haciendo las bases de datos ahorita más adelante me lo vamos a ver ya el Instituto Nacional de Cardiología el Instituto Mexicano del Segundo Social pues están haciendo estas bases y entonces pues aquí tenemos una gráfica en cómo se fue dando la supervivencia de los pacientes vemos que pues en los años sesentas sobrevivía el veinte por ciento en los años setentas el setenta y cinco los ochentas el ochenta y en los noventas pues ya prácticamente noventa por ciento entonces se dice que aproximadamente un noventa por ciento de los pacientes que tienen cardiopatías va a llegar a la vida adulta o sea casi todos no y este esto porque se ha dado bueno pues ha habido avances ahorita lo vamos a ver ha habido avances en cuanto al diagnóstico oportuno de las cardiopatías que todavía nos falla todavía es común que no hagamos por ejemplo tamiz cardiológico en el natal y entonces los pacientes llegan tarde a su tratamiento ha habido avances en la cirugía la cirugía de pues generó que los pacientes que tenían cardiopatías este cianógenas y que eran ducto dependientes pudieran sobrevivir a la vida adulta y la cirugía de Fontán este ahora el trasplante cardíaco que también en adultos se está realizando y eso pues todo ha incrementado la supervivencia a lo largo de los años no entonces bueno porque ha sido esta población cada vez mayor de niños y adolescentes y adultos con cardiopatías bueno porque pues se hace el diagnóstico fetal no desde el embarazo los médicos materno fetales ya hacen diagnóstico prenatal ven alguna cardiopatía y habitualmente lo mandan al cardiólogo que tiene conocimiento en cardiopatía fetal para que les pueda dar algún pronóstico o que pues estos pacientes puedan nacer en una unidad de tercer nivel si saben que tienen una cardiopatía crítica pues lo mejor o lo más adecuado es que esté en la incubadora que es la mamá y entonces nascen en una unidad que tenga todos los recursos para que en cuanto el bebé requiere alguna cirugía se puede hacer no ha habido avances en las unidades de cuidados intensivos neonatales cada vez es también frecuente que ya los neonatos pues tienen mucha experiencia en tratar a estos pacientes lo cual ha permitido la supervivencia una mejora de las técnicas quirúrgicas también ya vemos que el reparo se hace de manera completa ya cada vez más frecuentemente más rápido por ejemplo los pacientes con falot pues ya se pueden operar en algunos lugares desde los seis meses las cibes pues cada vez también más frecuente y existe una baja mortalidad perioperatoria y todo esto incrementa la supervivencia temprana y también pues a su vez va a incrementar la supervivencia este a mediano plazo y a largo plazo entonces ya sabemos que 90% de los pacientes con cardiopatía congénita van a sobrevivir la vida adulta sin embargo pues muchos van a interrumpir su tratamiento no aquí en este cuadrito pongo que el 26.1% experimento en interrupción del tratamiento sin que nadie los vuelva a ver nunca me acaba de llegar un paciente por ejemplo el viernes con tecnología de 22 años que su última valoración fue en 2007 fue la última vez que lo vieron porque ya lo operaron le dijeron sabe que ya está operado ya lo curamos y adiós y entonces pues también tenemos que cambiar esa falsa creencia que los pacientes están curados no tienes una cardiopatía que no está curada está corregida entonces tenemos que hacer hincapié a los pacientes de que pues si bien ya no tiene síntomas de su cardiopatía ya está teóricamente pues estable si requieren seguimiento más adelante lo vamos a ver porque hasta las cebes y las cejas más sencillas pueden tener sus complicaciones no y entonces todos los pacientes con cardiopatía congénita pues lo ideal sería que recibieran un cuidado transicional no que hubiera clínicas que nosotros como cardiólogos pedatras estuviéramos en contacto con los cardiólogos que ven niños con o adultos ya en este caso con cardiopatía congénita así oye sabes que pues tengo un paciente que tiene falot ya va a cumplir 18 años pues sabe que vamos a mandarlo a esta clínica que ya va a verlo como adulto vamos a hacer una transición comentar a los papás pues porque muchas veces también los pacientes no saben de su cardiopatía no oiga de qué lo operaron pues del corazón y el paciente pues no tiene ni idea de qué le hicieron ni qué procedimiento se le hizo muchos también pues tenía un soplo y dices híjole pues quién sabe qué que lo habrá de que lo habrán operado no entonces actualmente pues ya existen más adultos que niños con cardiopatía congénita y aquí tenemos una gráfica que nos muestra más o menos pues cómo ha ido aumentando en los países de alto desarrollo pues el número de adultos con cardiopatía tenemos la gráfica que en américa en estados unidos y en canadá pues ya es más la cantidad de adultos si se me escucha si verdad la cantidad de adultos que tienen este cardiopatía congénita que niños no en europa igual y bueno aquí en digamos en latinoamérica todavía son más los este niños que los adultos pero obviamente esto se va va a ir cambiando no va a haber cada vez más adultos perdón con las presentaciones este y esto obviamente entre más adultos haya con cardiopatías congénitas pues va a incrementar el costo de la atención son pacientes que requieren un tratamiento multidisciplinario entonces va a incrementar el costo de la atención y pues se va a convertir invariablemente en un problema de salud pública no son pacientes que tienen más hospitalizaciones que requieren más procedimientos de este modinamia más procedimientos quirúrgicos más procedimientos de electrofisiología y eso todo va a generar pues un costo en la atención importante y entonces porque existe una pobre transición pues sabemos que hay muchos determinantes sociales de la salud y aquí tenemos los principales el ambiente el sistema de salud el contexto social educación y la estabilidad económica entonces pues si analizamos cada una de estas esferas pues sabemos que nuestro país pues vamos a estar perdidos no el ambiente dice muchos supervivientes viven lejos de los hospitales y no pueden navegar en el sistema médico de salud no es frecuente también por ejemplo yo no trabajo ya en una institución pública en tu trabajo en institución privada entonces de repente haces el diagnóstico de un paciente que tiene una cardiopatía compleja lo he platicado con la doctora Liz por ejemplo y le digo oye tengo un paciente que tiene un tronco arterioso te lo puedo mandar híjole no me lo puedo mandar no te lo puedo mandar porque no tiene una referencia de segundo nivel de atención no y entonces a veces para que el paciente vaya a una unidad de primer nivel primero con su diagnóstico de cardiopatía después vaya a una unidad de segundo nivel y de segundo nivel no más nivel pues ya pasaron seis meses y en el caso en particular del tronco arterioso pues va a llegar hipertenso pulmonar no ya sin poder superar en algunas ocasiones no luego no hay transferencias apropiadas de las clínicas de cardiopatías congénitas el sistema de salud no los supervivientes sabemos que necesitan médicos entrenados que ahorita pues somos pocos los médicos que tenemos digamos un diploma formal como posgrado de cardiopatía congénita el adulto no hay educación en la transición y pues muchos también por ejemplo si no están asegurados pues no van a poder pagar este tipo de procedimientos que requieren el contexto social no necesitan soporte de sus compañeros soporte de la familia soporte mental está demostrado que los pacientes que tienen cardiopatía congénitas muchos tienen depresión y al tener depresión pues evidentemente no van al hospital no toman sus medicamentos y pues eso genera complicaciones no en cuanto a educación pues sabemos que los pacientes con cardiopatía congénitas menos frecuentemente obtienen un diploma universitario tiene una menor habilidad del aprendizaje en cuanto a la estudiante económica también son contratados en menos empleos pues tienen que ir frecuentemente al hospital están hospitalizados mucho tiempo y pues no pueden tener un empleo de manera formal no requiere mayor tiempo fuera de su trabajo por sus cuidados médicos entonces todas estas esferas pues genera una pura transición entonces y en un país como nuestro pues todavía todas estas esferas se van a dificultar y van a generar que el paciente que tiene cardiopatía deje la atención aquí tenemos por ejemplo un artículo del año pasado donde nos muestra la prevalencia de pérdida de la atención en los pacientes que se fijan ustedes bueno nuestros países en nuestros países de latinoamérica no se sabe la prevalencia en europa pues un 6.5 por ciento de la pérdida del seguimiento en oceanía el 24 por ciento en estados unidos 34 por ciento y en canadá 25 por ciento entonces en nuestro país seguramente esta pérdida pues será mayor no 50 por ciento tal vez 60 por ciento que pierden seguimiento y que nunca se vuelven a ver por un cardiólogo entonces qué tenemos que hacer para favorecer este esta transición no tenemos al niño que nace con cardiopatía congénita y lo vamos a mandar a una unidad de cuidados del adulto de cardiopatía congénita entonces bueno pues tenemos que hablar acerca de la transición en un tiempo apropiado tener una enfermera que idealmente debe ser una especialista en transición siempre pues es importante enfermería para poder hacer esta transición involucrar a los médicos de atención primaria no muchas veces también no involucramos al médico de primera atención que son los que nos van a referir a los pacientes o el que va a tener el cuidado del paciente para algunas otras cosas no a lo mejor si tiene un paciente adulto diabetes hipertensión lo va a ver su médico de atención primaria entonces tenemos que involucrar a esos médicos familiares o médicos generales para que conozcan las cardiopatías conozcan sus complicaciones y conozcan cuándo mandarlos no porque de pronto también a lo mejor el paciente tiene alguna complicación y lo mandan de manera tardía y entonces pues ya llega mal al hospital no un programa estructurado de transición citas en conjunto del cardiólogo pediatra y especialista en cardiopatías congénitas habilidades de comunicación efectiva involucrar al paciente con su enfermedad como les decía el paciente tiene que saber qué cardiopatía tiene yo siempre se hago encapié oiga a ver ya sé que cardiopatía tiene no pues un soplo no 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 vamos a ver tiene una comunicación interventricular y entonces los hago que se aprendan su cardiopatía por lo menos le escriban en un papel porque si llegan a un hospital pues no nada más que le llegan que tiene un soplo no sino que el paciente sepa qué cardiopatía tiene para que el médico que llegue si llega a una atención de urgencias o si llega con su médico familiar o si llega con su médico de primer contacto pues por lo menos sepan con qué se están enfrentando no involucrar a psicólogos porque les decía que muchos tienen problemas de depresión y ansiedad el soporte de la tecnología también podemos hacer telemedicina o sea ya tal vez en algún futuro la inteligencia artificial nos permita poder hacerte la medicina y digo ya lo hacemos por lo menos por por lo con la resonancia con la tomografía pero a lo mejor después con la que se podrá lograr y pues campañas de publicidad en medios de comunicación no siempre oye tú tienes una cardiopatía nadie te ha visto pues hay que acudir a consulta es importante que te vea algún médico no entonces todos estos factores van a favorecer una transición adecuada y por qué es importante el seguimiento de los pacientes con cardiopatía congénita no o sea si necesitamos verlo por alguien que sepa de cardiopatías o lo mismo que te vea el paciente digo el perdón el médico familiar entonces aquí ya tenemos un artículo que es del 2023 en el cual se siguió a pacientes con cardiopatía congénita del adulto entre los 18 y los 70 años y pues más o menos 24 mil pacientes cumplieron los criterios de inclusión y se vio que esos pacientes nada más el 49.7% un poquito menos de la mitad se veían por un cardiólogo de manera habitual el otro la otra mitad pues no se veían por algún cardiólogo sino por su médico de primer contacto y entonces si notan esa gráfica pues se demostró o se vio que en análisis a largo plazo que los pacientes que tenían seguimiento por un cardiólogo que tenía algún conocimiento de cardiopatías tenían mejor o menor tasa de complicaciones y menor tasa de mortalidad no sé si ustedes se fijan ahí en en la gráfica pues un hazard de punto ochenta y punto ochenta y uno de las todas las causas de mortalidad y punto ochenta y uno de las efectos adversos mayores como paro cardíaco muerte súbita hospitalizaciones y EBC entonces se demostró pues que si tiene sentido que estos pacientes se vean por un una persona que tenga conocimientos en cardiopatías porque va a disminuir su mortalidad y va a disminuir su morbilidad a largo plazo entonces hacer hincapié de que estos pacientes se tienen que ver pues toda la vida no o sea no los podemos dar de alta y aquí bueno igual la esfera de la última con cardiopatía congénita porque se tiene que ver pues se tiene que ver por un médico de atención primaria porque va a ver las comorbilidades la salud mental las vacunas y dar de pronto algo de asesoría del embarazo no es bien frecuente también que llegue las pacientes y que se den cuenta que están con alguna cardiopatía cuando están embarazadas no ellas estaban con una buena clase funcional se embarazan obviamente esto es un reto para el corazón y de pronto empiezan con deterioro clase funcional le escuchan algún soplo y se dan cuenta hasta que están embarazadas que tiene alguna cardiopatía y hay otros que tristemente saben que tienen cardiopatía saben que no se pueden embarazar el médico le dice oye si tú te embarazas puedes tener complicaciones para ti para tu bebé y de todas maneras se embarazan entonces pues hay que darles algún consejo también de la contracepción por ejemplo las pacientes que tienen cardiopatías congénitas y anógenas pues se tienen que dar progestágenos no de pronto este anticonceptivos este que tengan estrógenos porque esos pueden aumentar las complicaciones de trombosis no entonces y ocupación y deportes no también es bien frecuente que los pacientes tengan una cardiopatía y entonces no hago ejercicio pues no porque se ha visto que los pacientes tienen que tener programas ya establecidos por a lo mejor por algún cardiólogo que tenga especialidad en rehabilitación para poderles ofrecer actividad no sea es mejor un paciente aunque tengan cardiopatía compleja que haga actividad física obviamente acorde su cardiopatía que no haga actividad y entonces es bien frecuente también que llegan los pacientes y oye usted es algún activista no es que conmigo tiene una cardiopatía no puede hacer actividad física y pues no necesita hacer actividad física porque eso mejora su plazo funcional y mejora su pronóstico a largo plazo no el cardiólogo con conocimientos de cardiopatías congénitas del adulto que va a ser el que pues puede hacer el estudio del corazón para ver alguna complicación inherente a su cardiopatía el diagnóstico de arritmias una prueba de esfuerzo y el tratamiento farmacológico sobre todo pues vemos que los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto tienen falla cardíaca entonces pues ajustar los manejos de falla cardíaca darles tratamiento y un centro regional de cardiopatías congénitas del adulto no en el cual se va a poder hacer la intervención cardíaca operar en caso que sea necesario hacer procedimientos por hemodinamia ablación en caso de que tengan arritmias o que tengan algún algún este tema que requiera ablación falla cardíaca intervenciones no cardíacas como por ejemplo de pronto si les van a hacer alguna intervención dental pues si será lo conveniente si es un ventrículo único por ejemplo pues que sea una unidad de tercer nivel porque de pronto si se complica pues ahí está todo el recurso para poder ver esas complicaciones de los pacientes no y pues que tengan área de cuidados intensivos también con experiencia cardíacas congénitas entonces vemos que pues se requiere un grupo multidisciplinario de control para este adulto y bueno ya sabemos que existen guías aquí la más nueva es la cadencia de 2022 la 2020 de la sociedad europea y la 2018 de la americana y pues todas estas son precisamente una guía para que podamos ver qué vamos a hacer qué tenemos que pedirle a los pacientes cuando los tenemos que operar o cuando no digo es frecuente por ejemplo no pues una CIA con QPQS menos de 1.5 ya lo queremos mandar operar pues realmente las guías dicen pues no espérate si tiene una CIA y no tiene un QPQS elevado te puedes esperar no o el fallout por ejemplo pues hacer una resonancia para ver cómo están sus volúmenes telidiastrólicos y telisistólicos y de acuerdo a eso pues poderles dar ya un reemplazo volvular pulmonar y entonces pues todo está escrito no estamos cimentando el lío negro ya hay guías que nos pueden permitir ver qué le vamos a hacer a este tipo de pacientes no entonces bueno cuál es la estratificación inicial del adulto con cardiopatía congénita primero pues a ver si tiene cardiopatía o no que como les digo aquí en nuestro país es muy frecuente que no sepan que tengan cardiopatía si sí tiene cardiopatía saber si fue tratado con una cirugía paliativa correctiva o si no ha sido tratado se acude porque le escucharon algún soplo porque le escucharon alguna arritmia o porque tiene falla cardíaca si no se sabe que tiene cardiopatía pues también ver el motivo del envío no si tiene soplo si tiene arritmia o si tiene algún dato de insuficiencia cardíaca y el paso 2 pues ver el tipo de loción que tiene no vamos a ver ahorita una tabla donde les muestra si es una lesión sencilla moderada o compleja porque de eso dependerá obviamente la morbimortalidad y entonces vamos a ver qué es lo que requiere y aquí pues evidentemente digo ustedes pues muchos ya saben de las cirugías pero cuando no tenemos idea de qué pueda tener pues esta gráfica o este dibujo nos enseña muy bien qué puede ser no de pronto si tiene una cicatriz medio external pues a lo mejor le hiciera una cirugía obviamente a corazón abierto entonces puede ser por ejemplo un cierre de C y B un cierre de C y A si tiene una torocatomía lateral izquierda pues a lo mejor también un cierre de algún conducto arterioso o una fístula sistémico pulmonar las cicatrices de drenaje también pues nos pueden dar una idea de que tuvo algún reparo ahí la torocatomía derecha que le hicieron a lo mejor una fístula de derecho que tiene una una este un bandaje pulmonar y eso digo ustedes a lo mejor aquí en la práctica la mayoría son cardíacos pero los que no pues pueden tener una idea de qué lo operaron al paciente no a lo mejor el paciente no sabe pero bueno si ves que tiene una cicatriz medio external dices bueno lo operaron de una cirugía corazón abierto no y aquí esta tabla nos muestra pues la clasificación de las cardiopatías en simples moderadas o complejas las simples pues una valvulopatía aórtica aislada o valvulopatía a mitad la aislada una C y A ostium secundum una C y B restrictivo en este no es pulmonar leve no y de pronto las cardiopatías complejidad moderada un drenaje venoso pulmonar anómalo una C y A ostium primum seno venoso un canal A B coartación falero de estenosis pulmonar importante estenosis aórtica y un aneurisma de los senos de balsalva o algunas otras cardiopatías y las complejas pues obviamente si no me dicen medio hipertensión pulmonar grave ventrículo único funcional cirugía de fontante GA atresia pulmonar en cualquier forma ventrículo único o ventrículo derecho doble salida tronco arterioso los conductos valvulados y las cardiopatías enógenes en todas sus formas y esto porque no sirve pues porque nos va a permitir saber el requerimiento de una cirugía correctora de acuerdo a la complejidad evidentemente entre más compleja sea la cirugía o la cardiopatía perdón pues más requerimiento de cirugía correctora van a tener y también entre más compleja sea la cardiopatía pues requerirá una nueva cirugía nuevamente no o sea si es más compleja pues es más probable que tenga una 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 reoperación no y eso nos sirve para ver tanto el pronóstico como lo que le vamos a hacer después y aquí les quería mostrar estos artículos que son pues relativamente recientes es un artículo de la ciudad europea de cardiología que nos muestra la supervivencia de los pacientes con C y B no entonces este artículo me pareció muy interesante porque bueno analizaron los pacientes que tenían comunicación interventricular y vieron qué pasaba con ellos a largo plazo siempre tenemos la idea de que pues es una C y B y qué le hacemos digo no sé ustedes pero a veces de pronto dice bueno es una C y B chiquita no tiene repercusión hemodinámica mide un milímetro y pues vamos a hablarlo de alta y ya si su pediatra le sigue escuchando soplo pues a lo mejor de pronto si tiene alguna complicación pues vuelve a venir para acá no y entonces ellos hicieron el seguimiento de estas de estos pacientes y vieron que aunque fue una C y B que no tuviera repercusión tenía una menor supervivencia comparada con la población general no entonces la el riesgo de mortalidad relativo se incrementó 2.5 veces en pacientes que tenían defectos no reoperados excluyendo dicen meyer y un riesgo relativo de 1.5 en pacientes cerrados de manera quirúrgica entonces aunque sea una C y B aparentemente sencilla tienen factores de riesgo entonces yo digo pues vamos a dar de alta pues tiene que tener seguimiento yo creo digo viendo este artículo es interesante ver que 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 se tiene que hacer no y este otro por ejemplo también es igual del 2023 en el cual se dio seguimiento en pacientes que tenían comunicación interauricular y pues se vieron las causas de mortalidad y también se concluye que los pacientes con comunicación interauricular tienen una mayor tasa de mortalidad comparada con la población general no existe un incremento de mortalidad por morfones congénitas accidentes oculares cerebrales y enfermedad cardiovascular entonces pues también aunque sea una CIA y nosotros digamos es una lesión sencilla la C y B también es una lesión sencilla pues híjole darle seguimiento aunque parezca que no no me pasó por ejemplo con una paciente que tenía conducto arterioso la operación de conducto arterioso cuando estaba pequeña y de pronto a los 20 años ella dice que tuvo un dolor intenso en el tórax y pues fue al médico y le dijo no no fue nada no le escuchó todo bien y de repente a mí 20 años después cuando tenía 40 años me la mandan porque le escucharon un sopro y dijeron oye pues tiene una cosa congénita un conducto aunque lo operaron de pequeña teóricamente el conducto arterioso no pues si se opera de pequeño no da ningún problema y entonces lo operaron y le escucho tener un sopro y dijeron que es raro no pues si lo ponen conducto entonces le hago un ecocardiograma y el eco tenía disección de toda la horta prácticamente después se mandó a siglo 21 y le hicieron una tomografía y estaba disecado desde la horta ascendente hasta las renales no y este pues esta paciente híjole yo creo que desde que tenía 20 años que tuvo ese dolor intenso en el tórax pues se ha de ver este disecado y pues nadie la peló no y de pronto pues bueno sobrevivió muchos años y hasta 20 años después se vio que tenía esa esa complicación no entonces darlos de alta y pues no sé de pronto aquí viendo estos artículos dices mejor lo sigo viendo no aunque sea una vez cada cinco años cada un año no sé pero pues pueden tener complicaciones y aquí bueno vemos que los pacientes que tienen cardiopatías complejas es un grupo altamente heterogéneo las cardiopatías tienen fisiopatologías distintas todas y entonces pues son bien diferentes no están altamente invadidos 50 por ciento de los que tienen cardiopatías complejas van a ser intervenidos en la primera década de la vida tiene una tasa de hospitalización de dos a tres veces mayor que los pacientes que tienen cardiopatía un cuarto va a ser internado en un periodo de cinco años y dos partes en urgencias y pues el seguimiento como lo platicábamos 40 por ciento del total pierde la el seguimiento y de las complejas un veinticinco por ciento un cuarto de estos pacientes tiene periodos largos de sin asistencia por ningún cardiólogo y ya actualmente en institución de cardiología y seguramente en siglo XXI también constituyen hasta el 30 por ciento del total de la consulta externa o sea una tercera parte de estos pacientes que llegan a consulta externa en instituciones en cardiología son por cardiopatía congénita y son pacientes heterogéneos y entonces van a requerir de diferentes especialidades no de cirugía cardiovascular de un cardiólogo con cardiopatías congénitos del adulto del electrofisiólogo del hemodinamista del anestesiólogo nefrólogo etcétera no o sea es un paciente que tiene que verse por múltiples especialidades y entonces este pues eso también incrementa el costo de la atención y aquí en México en particular bueno este es un artículo ya algo viejito que se dio un estudio en los centros quirúrgicos cardiovasculares en nuestro país entonces en 2010 hace 14 años se vio que existían 10 centros evidentemente ya hay mucho más pero bueno aquí en la población de 2021 que eran 126.7 millones de habitantes teóricamente se necesita un centro de cardiopatías congénitos por cada dos a cuatro millones de habitantes entonces teóricamente necesitaríamos de 31 a 63 centros en el país para atender cardiopatías congénitas y de cardiopatías congénitos del adulto teóricamente se necesitan por cada 10 millones de habitantes un centro entonces necesitaríamos más o menos 13 centros para ver cardiopatías congénitos del adulto en el país entonces pues si ustedes se fijan digo y no es algo que no sepamos pues nos falta todavía mucho ya lo estamos haciendo cada vez hay más centros hay más lugares donde se hace cirugía cardiovascular pero seguimos estando todavía pues en pañales no digo 13 centros sería lo ideal estrictamente así centros que vean cardiopatías congénitos del adulto que tengan una clínica bien formada con médicos que se dediquen exclusivamente a ver cardiopatías congénitos del adulto pues nada más en siglo 21 con la doctora Lucelli y en historias de cardiología con el doctor Edgar no y de pronto faltan un poquito más de centros que les digo esto seguramente irá cada vez avanzando pero bueno no no hay todavía o falta pues este centros que puedan ver adultos y aquí tenemos más o menos este cuadro en el cual nos muestra pues las cardiopatías más frecuentes que también pues es igual que en todos lados no del adulto perdón este esta serie del doctor Alba en 2005 pues las primeras causas seguía a orto vivalva conducto arterioso y CIB de la doctora Clara Vázquez en el Instituto de Nacional de Cardiología del 2002 pues también la CIB el 18 por ciento la CIA el 14 por ciento y la estrenosa aórtica 13 por ciento del doctor Galván Román en la raza de 2004-2006 más o menos la CIA fue la más frecuente 39 por ciento a orto y al 19 por ciento y CIB el 14 por ciento y del doctor Márquez González y la doctora Lucila en el siglo 21 del 2005 y 2015 perdón 2018 pues de esos pacientes adultos que tenían cardiopatías la CIA fue la más común con 11 por ciento después coartación y después anomalía de Epstein entonces vemos que pues CIA la más frecuente y ahí después a orto vivalva que también es frecuente CIB y conducto arterioso no y aquí cuáles son los motivos de referencia o por qué se manda un paciente que tiene sospecha de cardiopatías congénitas al cardiólogo pues bueno si la causa más frecuente en este estudio que hizo la doctora Lucila con su grupo ahí en siglo 21 soplo cardíaco no es la causa más común de que se mande a valoración con sospecha de cardiopatía después la disnea las arritmias el dolor de pecho hipertensión arterial sistémica y accidente vascular cerebral entonces la mayor parte pues soplo cardíaco si tú escuchas un soplo en algún paciente sea adulto sea niño pues probablemente tenga cardiopatía y mejor mandarlo a valoración y qué tratamiento no como les explicaba al principio de la plática ya es bien frecuente que les diga no ya no les podemos hacer nada no este paciente que les comentaba que vi de 32 años el viernes que tiene tetralogía de falot es posoperado de tetralogía de falot lo operaron este cuando tenía nueve años hoy tiene 32 y entonces de pronto ahorita lo vi y se escuchaba un soplo ahí sístolo diastólico en el foco pulmonar la es el ecocardiograma y tiene doble lesión valvular tiene una estenosis de con un gradiente de 81 y una insuficiencia severa y dilación del ventrículo derecho dice híjole me dice la señora es que a mí ya me dijo no le pueden hacer nada y yo no pues si le pueden hacer todavía no se puede operar ampliar el trato de salida de ventrículo derecho para que no tenga obstrucción y a lo mejor valorar con una resonancia se le puede poner una válvula pulmonar para que tenga una mejor calidad de vida y ese ventrículo por si regresa a su tamaño normal no entonces vemos aquí que el 46 por ciento pueden tener tratamiento quirúrgico o sea la mayor parte se pueden operar 34 por ciento tratamiento intervencionista y 20 por ciento manejo médico no entonces se les pueden ofrecer tratamientos a estos pacientes y por eso es la importancia también de conocer la fisiopatología también me tocó ver una paciente que tenía anomalía de Epstein y de pronto la habían que estaba con acropaquias y le hacían este biometría semáticas y la biometría salía con elitrocitosis secundaria y decían sabes que tienes elitrocitosis te vamos a hacer sangrías y nadie se preguntó y la elitrocitosis a qué será secundaria y de pronto le das una oximetría la oximetría con desaturación le das una radiografía a alguien se le ocurrió cardiomegalia y pues tenía anomalía de Epstein y se operó se le quitó la cianosis se le quitaron sus este su eritrocitosis secundaria y mejoró la paciente totalmente no una paciente de 19 años que le hacían sangría seguido pues se vio que tenía una cardiopatía no entonces eso también es importante saber la fisiopatología porque de pronto se caen errores no también es común que pacientes que tienen de pronto hipertensión arterial pulmonar severa se traten ya como pacientes con hipertensión pulmonar pero de pronto no se conoce la fisiopatología de hipertensión y a veces por ejemplo nos damos cuenta ya durante los estudios sabes que este paciente tiene conexión anómala entonces pues se puede operar si tiene hipertensión pero por hiperfluja y a lo mejor después de un cate y después de estudios se puedan operar los operados de la conexión y pues mejorar la calidad de vida no entonces pues sí tener conocimiento de la fisiopatología para poderles dar tratamiento a estos pacientes y entonces cuáles son los red flags en los pacientes con cardiopatía congénita del adulto bueno que tengan eventos súbitos de dificultad respiratoria o paroxística pues puede ser a causa de una arritmia o puede ser a causa de una tomombolea pulmonar no palpitaciones igual si empieza con palpitaciones de manera súbita pues sospechar que tengan alguna arritmia cardíaca si tienen fiebre malestar generada pérdida de peso pues sospechar que puedan tener endocarditis bacteriana bueno endocarditis en general y incremento progresivo de la periferia pues un emperamento de su cardiopatía o falla cardíaca entonces esos pues se tienen que ver de manera temprana para poder detectar alguna complicación ahora este estudio pues corrobora más o menos lo que habíamos visto en los otros estudios este de la CIA y la CIB es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Cardiología en el cual se le dio seguimiento a los pacientes que tenían cardiopatía congénita se tomaron 1171 pacientes 36% eran femeninos 63% eran masculinos y pues se clasificó de acuerdo a la complejidad de la cardiopatía en leve, moderado, severa, la mayoría eran de cardiopatías leves, la moderada 37% y la severa 17% pero si ustedes se fijan todos, todos los pacientes aunque tengas cardiopatía leve que eso pues va en relación con estos pacientes que tenían CIA y CIB tienen riesgo cardiovascular o cardiometabólico ¿no? Todos los pacientes tenían alteraciones en los lípidos, los pacientes que tenían cardiopatías cianógenas o las cardiopatías severas tenían el 52% de hipotiroidismo subclínico, 52% hiperhidroides y 51% diabetes tipo 2. Entonces pues es importante que estos pacientes que son adultos los estratifiquemos pidiéndoles estudios para precisamente ver cuál es su riesgo cardiovascular ¿no? Aunque tengan una cardiopatía leve, tienen riesgo cardiovascular importante y entonces pues eso se les tiene que dar seguimiento y tratamiento ¿no? Por eso la importancia de este estudio de que aunque sea una cardiopatía leve pues tienes que hacer una valoración cardiometabólica para poder estar tratamiento de manera temprana y poder evitar los factores de riesgo cardiovasculares ¿no? Porque de pronto se tenía la creencia de que es un paciente que tiene cardiopatía con cánita y entonces está protegido y no se van a infartar pues no, si se infartan los pacientes que tienen cardiopatía aunque tengan de pronto cardiopatía cianógena y teóricamente estén pues sí más o menos protegidos por ahí por el óxido nítrico de alguna alteración este coronaria también se infartan ¿no? Y bueno en octubre de 2021 se creó esta base de datos en un conjunto y un esfuerzo importante por dos instituciones de salud que es el Instituto Nacional de Cardiología y la UMAI de Cardiología Centro Médico siglo XXI para poder hacer un registro epidemiológico de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto ¿no? Entonces saber pues qué les está pasando a estos pacientes ¿no? ¿Cuántos tenemos? ¿Qué cardiopatías tienen? ¿Cuáles son las complicaciones que están presentando y pues empezó ya prácticamente hace tres años y entonces esto nos da una idea de qué es lo que está pasando con estos pacientes ¿no? Siempre es importante tener un registro y entonces pues qué estamos haciendo en el país pues bueno formando especialistas de cardiopatías congénitas del adulto por esta necesidad que existe de abordar esta población de sobrevivientes que tienen necesidades únicas y particulares tiene pues tres vertientes ¿no? Una asistencial en la cual vamos a poder dar seguimiento del paciente con cardiopatía congénita prevenir sus complicaciones de rehabilitación y dar tratamiento un componente estadístico informático que están creando esta base de datos para poder pues tener esta idea de qué está pasando estos pacientes es gratuita y es fácilmente también compartible con otros centros de atención del adulto ¿no? O sea pues se comparte con varios centros de latinoamérica tienen sesiones en conjunto por ejemplo con la doctora Cate Bravo en la clínica Mayo y entonces eso pues enriquece de pronto ahí los casos y enriquece también el conocimiento que se pueda generar y tiene un componente académico en desarrollo de conocimiento a través de clases revisiones bibliográficas cronogramas de clases y pues permite la formación de médicos cardiólogos con conocimiento en cardiopatías congénitas del adulto y entonces pues bueno como conclusiones sabemos que el adulto hay que quitar esa creencia de que está curado no está corregido y requieren seguimiento digo eso bien en la literatura al menos una vez al año por especialistas que tengan cardiopatías congénitas del adulto antes de algún procedimiento anestésico requieren valoración es importante también hacerles hincapié de que no hay que hacerle sangre a estos pacientes que tienen cardiopatías congénitas y anógenas digo si hay en algunas contadas ocasiones que se tienen que hacer obviamente previo ver cómo está la cinemática de hierro ver que no tenga se le da tratamiento a eso y después ya vemos si sigue con síntomas no previo la concepción todas las mujeres con cardiopatías deberían ser evaluadas como les explicaba también la contraconcepción con la progesterona es segura en mujeres con cardiopatías congénitas del adulto los adultos con cardiopatías congénitas son más susceptibles a endocarditis y replantar cómo se ve el adulto vemos aquí también este dibujo de este artículo que pues es un paciente que nace y desde que nace llega un largo camino complicado porque necesita muchas cosas no admisiones a urgencias de pronto cirugías consejos genéticos pues tratamiento quirúrgico o médico complicaciones a corto y a mediano plazo tiene riesgo de muerte súbita tiene riesgo de accidentes a las células cerebrales arritmias complicaciones coronarias y pues una reducción de la expectativa de vida pero son pacientes que son útiles a la sociedad no son pacientes que tienen trabajo que van a la escuela que estudian ahorita por ejemplo tenemos un paciente que está estudiando medicina o sea son pacientes este que requieren atención y que tienen todo el derecho a tener un seguimiento adecuado por médicos que tengan conocimiento de de este tema no y pues nada ya este muchas gracias muchas gracias no pues nos habla increíble la verdad es que agradecerte mucho porque la verdad es que creo que como había habíamos habíamos platicado previamente es la primera vez que tocamos este tema en el journal este y bueno pues muchas 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 cosas seguramente por comentar no sé si tengamos dudas preguntas comentarios para el doctor seguro listo va a decir algo hola buenas noches y pues miguel muchas felicidades por tu plática interesante este y si así como tú lo dices o sea cada día vamos a ver y cada día vemos más pacientes con adultos con cardiopatías congenitas y eso nos traduce que estamos haciendo las cosas bien que vamos por buen camino pero nos falta mucho todavía por recorrer y es muy importante que haya gente así como ustedes que se entrenan para ver este tipo de cardiopatías en el adulto porque por lo general pues los adultos los cardiólogos de adultos pues ni les gusta y a veces ni le entienden a las cardiopatías congenitas y es muy frecuente que a veces llegan y así como tú dices o sea ni sabe ni el paciente no tienen resumen y así con las con las cicatrices pues llegamos a y determinamos qué es lo que tienen y es muy importante que ustedes pues los eduquen y pues o sea así como tú lo dices muy importante o sea la mayoría o de hecho todos los pacientes que operamos pues no los curamos con la cirugía o sea todos quedan corregidos pero no curados una excepción a lo mejor de una cardiopatía simple con un conducto una coartación una sella pero cada vez vemos más complicaciones asociadas a las a las cirugías no incluso arritmias etcétera entonces si es es muy 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 bueno lo que ustedes están haciendo y felicidades y pues falta gente que se entrene como ustedes pero pues poco a poco igual apenas tuvimos un paciente allá en mi hospital que lo operaron de la raza hace 30 40 años y decía que lo habían operado de tetralogía de falot corregido y bueno pues revisamos todos los estudios los cardiólogos de adultos pues la verdad es que no sabían que tenía no sabían qué onda entonces ya después revisando los estudios tenía una conexión anómala parcial de venas pulmonares y si tenía una esterotomía pero no no lo había no tenía falot entonces este si es muy importante eso o sea educar al paciente qué es lo que tiene lo que se hizo y no olvidarnos de este paciente o sea canalizarlo con alguien que lo va a ver en la etapa adulta porque no o sea cuando a lo mejor estamos acostumbrados a estar en un hospital los que están acostumbrados a estar en un hospital donde nada más se ven niños pues bueno ya no llegan a ver adultos pero si es muy importante este esto que ustedes están haciendo el doctor guillermo godoy este memo está en un hospital en torneo donde le toca también ver adultos y él nos comete que con mayor frecuencia estamos recibiendo cardiópatas congénitos adultos es realmente complejo porque administrativamente corresponde a la población de cardiología de adultos hemos optado por verlos nosotros el equipo de congénitos incluso en el posquirúrgico mandarlos a terapia pediátrica para manejo la mayoría de los casos complejos y de alto riesgo pacientes con falot que van por su cambio de precios pulmonar a órticos que ya tuvieron ampliaciones anulares defectos intercantíacos con HAP severa aún con reversibilidad que son los más frecuentes y el último paciente de 18 años que operamos de Fontán perdió 7 años de seguimiento después de Glenn felicidades por la plática Mike felicita Guillermo sí sí es un problema sí gracias a a a a a a Memo este es un problema porque justo de preguntas quién nos va a ver o sea yo por ejemplo yo les digo yo no trabajo en institución en particular yo renuncié a la institución porque justo cuando salió el posgrado de congénitos del adulto le dije yo a yo trabaja en el IMSS le dijo James este fíjate que hay un proyecto nuevo de de formación en congénitos del adulto nadie lo hace porque bueno digo si lo hacen más bien pero no hay una formación formal si a mí me interesa formarme me das chance primero ya sabes no con licencia bueno primero con beca no pues con beca no bueno sin beca no sin beca tampoco bueno con licencia tampoco no me dejaron ir entonces dije yo sabes que yo me quiero a formar pues voy a renunciar y me voy a ir a formar y ya ya regresando este pues de pronto sí a mí en lo particular es un poquito frustrante porque llegas y le dices oye mira yo veo congénitos del adulto y entonces por qué no los niños que tú tienes en aquí en que le trae un hospital infantil y la mujer les dije oye por qué no me los mandas acá al hospital y yo los veo pero como que no híjole bueno no es porque sea lo más importante del mundo pero no le dan importancia entonces pues no les ha interesado de pronto por la contratación no y como dice memo que sabe más digo no es porque es como cuando me llega un adulto oiga doctor usted puede ver adultos con cardiopatía isquémica digo es el mismo corazón pero yo de isquemia pues no sé nada no y es igual con los adultos los adultos saben mucho de isquemia saben mucho de arritmias pero de congénitos saben poco entonces digo creo que sí se debe hacer como pues este manejo multidisciplinario pero no de pronto es difícil encontrar el pues el caminito para poder este armar algo no sí sí y completamente de acuerdo yo creo que es un área perfectamente explotable y necesaria nosotros desafortunadamente en el infantil de méxico nuestros pacientes por temas de edad más que por otra cosa los tenemos que referir a la institución nacional de cardiología no y perdemos el seguimiento este cuando si deberíamos de tener como esa esa parte dentro de nuestro de nuestro proyecto porque a final de cuentas este quien ve al niño o al paciente o quien va a operar al niño que ya es adulto con una cardiopatía congénita afortunadamente pues en el instituto hay 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 entrenamientos congénitos verdad pero a lo mejor en otro hospital no sé qué tan complejo sea este esta parte este sé que muchos de de nuestros centros reciben el cardiopata congénito por aquí está el doctor Jaime López Taylor perdón doctor que ya ya lo ya lo puse aquí a en en evidencia pero él es el jefe de del centro de en en hospital civil de adultos no sé si ande por aquí y que nos pudiera compartir cuál es la experiencia del del paciente con cardiopatía congénita que llega con ustedes hola doctor buenas noches hola charly buenas noches si este lo que pasa es que son dos como dos panoramas complejos no y uno es lo que decía el aquel adulto que llega con la cardiopatía congénita que no fue detectada no fue tratada y que por alguna otra razón ya lo mencionó el doctor en su plática hay múltiples factores por los cuales pasa esto no que llegan a edades avanzadas con una cardiopatía que debe haber sido corregida en infancia y el otro es la falta de seguimiento en los pacientes que son todos aquellos que se operan en centros como los de ustedes que son centros pediátricos los corrigen pero nunca hay un seguimiento de él y tal y como han explicado que eso sucede mucho a nivel del centro médico los pacientes como tienen ese tipo de aseguranza llegan a los hospitales de adultos y no hay ni una sola conexión para saber de qué fueron operados a pesar de que están en la misma institución pero en diferentes hospitales este y ese es ese es pues ahora sí que podríamos decir el el síntoma de la del retraso o de lo de lo mal que estamos en los sistemas de salud porque eso no debería de suceder y continuamente hay que estar buscando dónde se operó y hablar como dicen para detectar de qué fue operado y tales casos como los que han mencionado han sucedido muchos acá en guadalajara no en el caso de nosotros en específico en el hospital civil seguimos teniendo los dos servicios conjuntos es decir el servicio de cardiocirugía pediátrica y cirugía adultos y eso nos ha ayudado a tener un poquito más de control y seguimiento en unos y otros y a tomar decisiones como las que están mencionando de a ver este está en la edad intermedia dónde es mejor manejarlos y en el área de adultos o en el área de niños no porque hay muchos que llegan a esa etapa donde dices por condiciones le conviene más manejarse en el área de adultos y a veces otros que no verdad entonces si es eso lo que nos ha facilitado más sin embargo vuelve a fallar algo que yo creo que a lo mejor ustedes no pero que es todo que se refiere a recopilación de datos es decir a base de datos y las bases de datos por más que uno trabaja y he trabajado en ella durante 30 años son incompletas y son incompletas para saber en mérida había un trabajo muy bueno del seguimiento de tetralogía de fallot a largo plazo me gustó mucho ese trabajo perdón no me acuerdo el nombre de la persona que lo presentó pero fue un buen trabajo de alguien que siguió a todos los pacientes operados de tetralogía fallot los buscó y vio qué había pasado con ellos a 10 años a cuántos se les había cambiado la prótesis a cuántos habían requerido una prótesis pulmonar y eso ya habla de un trabajo y creo que fue del instituto nacional el este trabajo eso ya habla de una labor pero es especial de una sola persona no de alguien que se interesó pero desgraciadamente la mayoría de los centros no tienen esa conjunción o esa copilación para para poder hacer el seguimiento y creo que ustedes como nuevas generaciones es en lo que más deberían de estar tratando de trabajar en todos ustedes que se digan a pediatras a que esos niños que están tratando por una u otra vía no se pierden no no porque pasen a la etapa adulta hay que buscar el vínculo para poder tener la referencia de qué está pasando cuánto están viviendo esto lo platico seguido con con miguel no que es nuestro cariocidujano pediatra y que siempre lo pongo a ver cuál está siendo tu sobrevida a largo plazo en falote en esto porque es muy padre operarlo te va bien pero no sabemos cuál es el seguimiento de los pacientes a pesar de que estamos en un solo centro ahora todos aquellos que trabajan en centros diferentes pues con mayor razón más y más si es privado el paciente por la verdad es que el paciente va a acabar con un cardiólogo adulto cuando crece y es donde se tiene que buscar yo creo que Alex nos pudiera también orientar de cómo poder buscar la manera de ese vínculo para que todos los pacientes no se pierdan no no se pierdan de sus tratamientos de niño y el otro pues sí es porque llegan todavía cierta cantidad de pacientes a operarse en una etapa adulta y ese es otro factor más diferente yo he visto tres funciones una es el tipo de población que tenemos muy pobre desde el punto de vista intelectual que no acepta que muchas veces el niño se ha tratado a veces a pesar de ser detectado otra la pobreza que evita que los pacientes o el lugar de origen que evitan que los pacientes puedan tener acceso y tercera vez es lo más triste que también lo acaban de mencionar es que el que detectó la cardiopatía no la haya sabido dirigir para que ese niño se haya operado en una etapa inicial o cuando tiene un mejor pronóstico de vida no entonces son como que tres tres escenarios por los cuales están llegando a operarse en fases adultas en nuestro país pero yo creo que lo más importante es la pérdida del vínculo de los que se están operando tratando en edad pediátrica y que se pierde por completo cuál es cómo les va y yo yo por ejemplo y no es que ahora regrese la pelota pero si me gustaría saber por ejemplo si Alex tiene idea de tantos falotes que ha operado cómo están 20 años después de su cirugía de falot por decir una cardiopatía intermedia no no digamos ya de cardiopatías un poquito más más complejas de corazones subventriculares cuánto están viviendo en qué condiciones están viviendo pues porque esto también les va a ayudar a optimizar en cada centro los pocos recursos que a veces tenemos de acuerdo doctor de acuerdo no muchísimas gracias por su comentario doctor Alejandro Bolio doctor Carlos Alcántara buenas noches este bueno no una saludos Jaime y este y pues este felicidades por la plática la verdad es que pocas veces nos nos metemos en estas en estas este en en estas circunstancias honesto sobre todo nosotros que estamos en un hospital exclusivamente de población pediátrica pues si tenemos mucha pérdida del seguimiento después de los 18 años por rutina lo que hacemos es enviarlos a un centro que maneje cardiopatías congénitas para el seguimiento y que vea adultos básicamente es hospital general o es instituto nacional de cardiología sin embargo creo que lo que comentas Jaime es 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 si es muy muy real muy importante y si son tres tres vertientes las tres vertientes que tú comentabas ahora específicamente de el seguimiento del paciente que si se detectó la cardiopatía y que ya fue manejada la cardiopatía no no probablemente no corregida al 100% o esas cirugías que son de varios pasos y pues todas necesitan un seguimiento para toda la vida entonces aquí más bien creo que que debemos también enfocarnos un poco a que esto es una labor de equipo y esa labor de equipo tiene que ver con un cardiólogo bueno con cardiología y cirugía y evidentemente pues todas las especialidades del cardiólogo relacionadas con con el diagnóstico y con el manejo y el intervencionismo y todo y desde el punto de vista del cirujano pues el cirujano que sepa de el manejo de la cardiopatía congenital y la evolución o sea a lo que quiero llegar es que yo creo que el mejor equipo para para dar este seguimiento va a ser un cardiólogo de adultos que aprenda cardiología pediátrica o sea si si el cardiólogo que se formó primero como como cardiólogo de adultos y después hace especialidad en cardiología pediátrica puede aprender toda la parte cardiológica pediátrica para trasladarla después cuando vea a los pacientes adultos sin embargo si este paciente cirú este cardiólogo de adultos detecta que hay que hacer algo quirúrgico en esa cardiopatía creo que el cirujano que debe manejar eso es no el cirujano de adultos que va a haber entre de vez en cuando una cardiopatía congénita sino el cirujano cardiovascular que esté entrenado en el manejo de de cardiopatías congénitas y que y que sepan manejar la cardiopatía congénita desde el recién nacido y que ya ya se siga con el adulto obviamente cuando se le presente un paciente adulto para este cirujano de que está solo acostumbrado operar niños pues tiene que estar coachado en en general por el cardiólogo de adultos que tiene especialidad en cardiopatías congénitas porque así se 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 juntan o se encuentran las de el cardiólogo de adultos que se acerca al niño y el cirujano de niños que se acerca a a las necesidades del adulto creo pues ahora yo soy pediatra entonces no sé también habría que oír la opinión de los demás pero creo que desde el punto de vista médico no quirúrgico sino desde el punto de vista médico como como aquel que es pediatra y luego cardiólogo pediatra le va a costar más trabajo ver a un a a los adultos y tratarlos como adultos porque porque pues se tienen tienen toda la variedad de patología del adulto no necesariamente nada más cardiológica sino toda la variedad de patología que ya tiene que ver con otras cosas y ya lo comentaba este ya lo comentabas no jose este en la los los síndrome metabólico diabéticos este de todos los tiro y este hipertiroides y hasta las los cánceres que puedan aparecer a esa edad no entonces este creo que que o sea yo lo lo que creo es eso pues que que surge la duda ahora quién es el mejor médico como cardiólogo no no como cirujano sino cuál sería el mejor médico o de dónde debería venir el médico que se especialice en el seguimiento de las cardiopatías congénitas del adulto me gustaría también oír la opinión de los demás no de acuerdo doctor muchas gracias qué opinas Mike sí ahí por ejemplo en los programas que tienen muchos años formando cardiólogos con 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 cardiopatías este congénitas del adulto por ejemplo en canadá y en eeuu son dos años de especialidad no entonces tienen las dos vertientes el cardiólogo pediatra que hace congénitas del adulto y entonces el cardiólogo pediatra que hace congénitas del adulto tiene que rotar por lo menos un año en unidad coronaria en isquemia o sea va y al revés el que es cardiólogo clínico de formación no de niño sino de adulto pues va un año a pediatría que creo que tiene sentido lo que el doctor bolio dice no o sea pues obviamente si es como les explicaba no del punto me llega un paciente que tiene congénito y está infartado pues yo le voy a hablar del cardiólogo de adultos porque yo de coronarias pues sé las malformaciones pero de infartos pues no entonces creo que si es importante este esto que comenta el doctor de que pues si a lo mejor si sería lo más conveniente que fuera un cardiólogo de adultos y que de pronto se formara en 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 niños bueno no en niños en congénitos no este porque si las complicaciones que tienen los adultos pues nosotros habitualmente no las vemos no o sea como dice el doctor hipertensión hipotiroidismo dismetabolias este etcétera si son un poco frecuentes en los en los niños este y pues por eso se requiere teóricamente también el equipo multidisciplinario no pues oye yo veo estas cosas que son de lo congénito pero esto que ya no es de mi área pues velo tú internista o nefrólogo o hematólogo etcétera no sí 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 tiene tiene sentido lo que dice el doctor no sé si alguien más en alguna opinión por ahí Liz o Mónica y yo creo que ese punto integral no de como dices creo que no es un una sola área de quien debe hacerse cargo sino este manejo multidisciplinario y como dice el doctor Jaime López este buscar siempre la mejor la mejor oportunidad de mejor opción decía un poco memo el paciente tiene 19 años o 18 años este 17 años 11 meses pero quién a quién le corresponde más o quién tiene más experiencia a lo mejor por ejemplo en una plástica valvular o en algo que a lo mejor el congenitólogo no tiene como la suficiente experiencia o incluso en el posoperatorio este donde le va a ir mejor no creo que ese es el punto medular y como dices creo que ese enlace la base de datos en tener una muy buena referencia este de los de los casos de los pacientes creo que eso va a ser en parte aguas para que podamos tener ese seguimiento que necesitan y que se merecen los cardiópatas adultos si hay lo ideal yo creo que sería precisamente que no existiera este pues separado de atención o sea de pronto a lo mejor que el lugar de que fue una clínica de o sea una unidad de cardiología de pediátrica fue una unidad de bueno de cardiopatías congénitas en general no sea que estuviera ahí el cirujano cardiovascular que hizo de adultos el que hizo de niños el cardiólogo clínico de adultos el cardiólogo pediátrico o sea todos ahí involucrados en la atención de los pacientes o sea digo eso sería pues el sueño guajiro no de pronto por ejemplo en siglo XXI en la madre pediatría en particular en la madre pediatría la atención por ejemplo está dividida no los mayores de cuatro años los ve la madre de pediatría los mayores de cuatro años de la madre de cardiología y digo pues por qué tiene que existir esa división o sea eso quien lo inventó porque o por ejemplo electrofisiología hay en la UMAI de cardiología y en la UMAI de pediatría no entonces tú como pediatra cuando tienes algo de electrofisiología lo tienes que mandar al otro hospital digo y está ya unos metros pero es una cosa que por un tema administrativo así se hizo y así se construyó está separado y pues deben estar todos juntos no porque finalmente la atención la requieren de manera integral no no separada no me acuerdo aunque sabes que hay una hay una anécdota en el hospital de niños de Pittsburgh se operó en un programa que estuve ahí se operó una señora de cuarenta y tantos años de palos se le hizo sustitución valvular pulmonar y se complicó entonces un poquito de ahí desangrado terminó en ECMO estuvo en la terapia intensiva pero al tercer cuarto día realmente ya tenía como esas complicaciones propias del adulto en un paciente con una cardiopatía congénita entonces si la terapia intensiva se quedó un poco corta y fue necesario trasladarla al hospital de adultos pero para el manejo de terapia intensiva entonces creo que aún o sea como dices idealmente sería un hospital de cardiopatías congénitas independientemente de decías adulto niño pero al final también es ese apoyo multidisciplinario del adultólogo este para con este en en algún punto específico de la de la de la de la atención no creo que este si sería como un poquito también complejo en algunos puntos para cuadrarlo y bueno pues desafortunadamente la parte institucional no es lo que dices tú de los hospitales no tanto en el siglo 21 como de el que es de cardiología el de pediatría pero qué pasa con con el niño de seis años no que que al final de cuentas de siete años que sigue siendo un paciente pediátrico y que a lo mejor este porque tendría que estar con con los con adultos pero bueno ese tema creo que es este creo que lo importante es empezar a hacer más recursos humanos como tú para para darle ese 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 punto y generar ese generar ese vínculo entre entre la cardiopatía en el adulto y el niño no y viene una una tercera vertiente de estos niños con manejo de cardiopatías congénitas tanto operados como no operados algunos van a requerir trasplante y ahí también viene la tercera la tercera este complicación quién va a ver quién va a hacer ese trasplante quién lo va a manejar y y cómo lo va a manejar porque no es lo mismo el trasplante y y no no hablo nada más de la parte quirúrgica la verdad es que que yo sí o sea el trasplante cuando trasplantas un niño con cardiopatía congénita corazón univentricular o que tenía fontán y y que requirió trasplante el que el trasplantólogo de de adultos de de pura falla cardíaca sin cardiopatía congénita pues sin 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 cambios anatómicos pues es 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 un trasplante de de quitar y poner con todos sus asegúnes no pero a diferencia del trasplante del niño que ya fue manejado de cardiopatía congénita o que tiene una cardiopatía compleja y bueno eso desde el punto de vista quirúrgico pero además desde el punto de vista médico el paciente que se trasplanta de que además tenía cardiopatía congénita también puede ser parte de algo sindromático también puede ser parte de este de de algo metabólico o de algo alguna alteración hematológica ya por por ser una cardiopatía cianógena qué sé yo entonces este todavía independientemente de eso no sólo está el 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 manejo de la cardiopatía congénita por el aunque sea en el adulto por el cirujano de cardiopatías congénitas el manejo médico del cardiólogo adultólogo que tenga experiencia en en niños o en cardiología pediátrica también sino también a la hora de tener que trasplantar un paciente por la razón que sea ya sea por por patología del adulto o por propia patología del de la cardiopatía congénita todos los asegúnes que tiene desde el punto de vista anatómico y todos los asegúnes que tiene desde el punto de vista médico para el manejo del de la cardiopatía congénita además del manejo del del trasplante en sí mismo no entonces este pues si no no este no está fácil y yo creo que los pioneros en esto de manejo de las cardiopatías congénitas tanto médicos como quirúrgicos este nunca se imaginaron y que bueno pues o sea finalmente es un problema que existe por la sobrevida nunca se imaginaron que en siglo 21 el problema iba a ser y ahora que le hacemos a los adultos con cardiopatía congénita no hay que entrenar hay que hay que también incidir en los manejos del cardiólogo general también que sepa o sea que que también aprenda cardiopatías congénitas y de los médicos generales o sea yo creo que también tiene que ir permeando en la medicina general y siempre que yo doy la clase a los de pregrado de cardiopatías congénitas les digo tarde o temprano aunque no se dediquen a la cardiología ni se dediquen a los niños a la pediatría les va a llegar un paciente con cardiopatía congénita o o o con complicaciones de la propia cardiopatía congénita ya operada o que nunca se diagnóstico entonces no 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 nada más es el problema de los súper especialistas como nosotros no sino también esto empieza a ser un problema ya social y epidemiológico muy bien bueno pues hay algo con lo que quieras terminar esta charla no pues agradecer la invitación y este pues estoy ahí a sus órdenes si tiene algún paciente que es adulto pues ahí con mucho gusto perfectísimo nombre pues muchas gracias muchas gracias de verdad agradecerte mucho la presentación agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy este a final de cuentas hoy nos deja una una buena tarea para pensar y y un nuevo panorama que estar identificando para para nuestros pacientes con cardiopatías congénitas lo que agradezco a todos su presencia el día de hoy y nos vemos la siguiente buenas noches a todos hoy estoy a punto de mandarte un un cliente porque ahorita en la tarde vi un adulto con cardiopatía congénita que yo operé entonces es una niña que bueno ya no es niña ya es adulta y sin si se siente uno como este colgado de la brocha y ahora que le hago aquí a dónde lo mando y con quién lo mando pero para mañana ya tienes uno nuevo en México en particular está también el doctor que digo está en la clínica del instituto de cardiología y y también este pues ahí está le queda más cerquita no bueno eso sí muy bien bueno pues muchas gracias a todos que tengan muy buena noche gracias nos vemos la siguiente gracias a todos los días a todos los días a ver si nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima